Muy buenas tardes, jóvenes del segundo curso, segunda sección del Colegio Parroquial. Esta comunicación a través de este medio obedece a la necesidad de hacerles saber en qué situación se encuentran con relación a las entregas de los trabajos. Acuérdense de que todos los trabajos tienen un peso, tienen puntajes que tenemos que sumar y que posteriormente se va a someter a una escala para que puedan llevar una calificación. Y hay estudiantes que no presentaron el primer trabajo, que no presentaron el segundo trabajo y el tercer trabajo, el día lunes 21, se tiene que entregar. Son tres trabajos. El primer trabajo tiene un puntaje de 12 puntos. El segundo trabajo tiene 24 puntos. 12 para datos no agrupados y 12 para datos agrupados, para el cálculo de la media y de las medidas de dispersión. Y el trabajo que se presenta el día lunes, un peso de 13 puntos. En total, 49 puntos. Y a esto hay que sumar más dos puntos que voy a asignar por la responsabilidad. Muchos alumnos, en su debido tiempo, la gran mayoría entregaron su trabajo y llevan ese premio de dos puntos adicionales. Entonces, ustedes ya saben, ya están dimensionando la importancia de cada trabajo y quiero mostrarles a través de una planilla. Segundo curso, segunda sección. Para la clase 11 de fecha 10 de agosto del 2020. 60 días de atraso hasta la fecha. Hoy, 16 de octubre. Larisa Gabriel Araujo Colmán, Amparo Isabel Barrios Benítez, Jessica María Cantalupi Recalde, Marcos Elía Díaz Riveros, María Monserrat Jiménez Villalba, María Isabel Mora Recalde, Ángel Gabriel Vargas Cáceres, 60 días de atraso. Siete estudiantes nos entregaron de 25, que equivale a 28%. Estos alumnos, si no entregan el trabajo, se aplazan en estadística. Y tienen tiempo de regularizar la entrega hasta el día jueves de la próxima semana. Sería 21, 22, 23, 24. Jueves 24 deben entregar su trabajo. Y ojo, no me pueden entregar un trabajo copiado. Porque le voy a sancionar. El trabajo es individual y original. Le pido ese favor de que no caigan en tentación de querer copiar y presentar trabajo ajeno. Ya están luego ustedes con una falta de no haber entregado y no haber justificado nunca la no presentación del trabajo. Y ahora, si me entregan un trabajo ajeno, ahí se termina la comunicación entre nosotros. Y me voy a dar cuenta y le voy a sancionar también a aquellos alumnos que prestan su trabajo para que sea entregado por otro estudiante. La clase 12, de fecha 24 de agosto del 2020, tiene un atraso de 39 días. Y no me presentaron Yanina Alcaraz López, Larisa Gabriel Araujo Colmán, Jessica María Cantalupi Recalde, Marcos Elías Díaz Riveros, Nieli Magalí Fretes Nis, María Isabel Mora Recalde, Enrique Torres Silva, Ángel Gabriel Vargas Cáceres. Y la clase 13 acá está vacío porque el día lunes 21 recién se completa la fecha de entrega. Hasta este momento nadie me presentó, pero la fecha límite de entrega es el día 21 de octubre. Por eso está vacío acá. Acá está la fecha de entrega, 21 de octubre. Muy bien. Estos nombres que están sombreados, Larisa Gabriel Araujo, Jessica María Cantalupi, Marcos Elías Díaz Riveros, María Isabel Mora Recalde, Ángel Gabriel Vargas Cáceres, no me presentaron tan bien, tampoco el primer, el trabajo 11. Dos veces aparece. No entregaron trabajo 11 ni tampoco trabajo 12. Quiere decir que este fin de semana tienen que pasar trabajando para tratar de alguna manera cubrir esa irresponsabilidad. Muy bien. ¿Qué contenido contemplan? El trabajo 11, las medidas de dispersión, deciles, cuartiles y percentiles. Las medidas de tendencia central para la clase 12, la media aritmética. Y las medidas de dispersión, varianza, desviación típica o estándar y el coeficiente de variación. Clase 13, la última. Relación entre dos variables, gráfico, recta de mínimos cuadrados, predicción, estimación y coeficiente de correlación. Cualquier uvas, basta remitirse a la plataforma, mirar. Y ahí están clase 11, clase 12, clase 13. Están los videos explicativos. Están los materiales de apoyo y los trabajos prácticos. Muy bien. Voy a cerrar esto. Y me voy a remitir a los trabajos prácticos. El trabajo 11 tiene un peso de 12 puntos. De 12 puntos. Trabajo 11. Y es para, tenemos un cuadro y tenemos que hallar. Cuartil 2, percentil 50, decir 6 y percentil 75. Cuartil 2 y percentil 50, tienen el mismo resultado. Hay que asistir otra vez los videos explicativos. Para poder resolver. Porque no es para copiar de algún compañero. Aclaro, no voy a considerar. Muy bien. Voy a cerrar esto. Este es el trabajo que tiene un atraso de 60 días para algunos. El otro trabajo que tiene atraso de 39 días. Muy bien. Este trabajo tiene un peso de 24 puntos. Porque hay que hallar. La desviación media, perdón, la media, la desviación típica o estándar, la valianza y el coeficiente de variación para datos no agrupados, 12 puntos. Y para datos agrupados, 12 puntos. 24. Quiere decir que aquel trabajo de 60 días, de atraso para alguno, 12 puntos. Acá 24 puntos. 36 puntos. Y el trabajo que se va a presentar el día lunes de la próxima semana, 13 puntos. 49 puntos. Y dos puntos de gratificación para aquellos alumnos responsables que presentaron en su debido tiempo el trabajo. En total, vamos a hacer sobre 51 puntos. Yo voy a conversar con la señora evaluadora el día lunes. Y voy a tratar de que todos estos trabajos que le resultó bien exigente, nada más pueda ser considerado para sacar la evaluación final. Haría una escala sobre 51 puntos y así resulta ser. Muy bien. Entonces, hay que cumplir aquellos alumnos que no presentaron sus trabajos en su debido tiempo, tienen la obligación de hacerlo, casos contrarios se aplazan en estadística. Agradezco segundo o segunda. Cualquier aclaración pueden hacerlo a través de WhatsApp. Me pueden preguntar todo lo que quieran. Y los trabajos me deben enviar vía plataforma, a través de la plataforma. No quiero que me envíen por WhatsApp porque se me va a perder, se me va a extraviar. Vamos a canalizar la entrega a través de la plataforma. ¿Me entienden? Entonces, con ese pedido me despido de ustedes y con la esperanza de que van a cumplir. Porque fíjense, ahora les resulta bastante complicado. ¿Y cómo será un examen ahora global en caso de que se aplacen el próximo año en el mes de febrero? Van a pasar malos ratos. Entonces, es la oportunidad de arreglar su situación, de cumplir y después de descansar como corresponde. Muy bien. Muchas gracias por su atención segundo o segunda. Y nos comunicamos después a través de WhatsApp. Hasta luego.